Y continuamos con Lisa de Blackpink que esta vez asistió al eventazo de Bulgari, Mediterráneo, por supuesto en Venecia, Italia Recordemos que ella es la idol más influyente en todo el K-Pop, por eso la llaman la reina del K-Pop Y por supuesto la marca la está llevando para promocionar sus productos Bueno Lisa obviamente se ve super hermosa, glamurosa, llama siempre la atención, ella luce un vestido negro sin tirantes Y también las joyas de Bulgari, obvio que tiene que promocionar Podemos ver también a Lisa junto a otras embajadoras de la misma marca, Zendaya, está la querida Ana y también Priyanka Obviamente son idols globales, ok, de la moda Lo que más emocionó a los fanáticos fue verla con la actriz Zendaya Así que esto huele también a una posible colaboración más adelante Por supuesto también claramente para una promoción con Bulgari Así es, una fiesta importante, claro, siempre resaltando Lisa de Blackpink porque es la reina del K-Pop No olvides suscribirte, activar la campana y dejar tu comentario ¿Qué tal viste a Lisa? Está super hermosa, ¿verdad? Nos vemos, cuídate mucho, chao chao